hey muy buenos amigos de youtube como pueden ver chicos nos encontramos de regreso aquí a overwatch hace tiempo que no juego a overwatch pero hoy salió bueno hoy no salió creo que salió ayer la nueva expansión por decirlo de alguna manera un nuevo modo de juego de estos temporeros que hacen de vez en cuando que se llama overwatch rebelión y vamos a jugar la partidita de rebelión en normal porque según me han dicho está bastante complicadito al principio empieza fácil pero que al final se pone complicadito así que como no sé cómo es la primera vez que voy a jugar no lo he probado y hace un montón que no juego también overwatch vamos a ponerlo normal no queremos tampoco dejar al equipo muy mal hace mucho tiempo que no juego ver más pero tengo pensado volver a overwatch a ver si empezamos a subir un par de partidas al canal un par de partidas de esas chéveres que me queden bien grabadas bien bonita no se puede voy a intentar jugar un ratito vamos a ver qué tal como pueden ver estoy en nivel 81 aún no ha terminado ni tan siquiera las partidas de posicionamiento de la cuarta temporada que las tengo que terminar pero ya prontito a ver si encuentra a partir a mirar a mirar a mirar a mirar vamos a buscar una partida a ver cómo es porque no lo ha probado no sé sé que es contra contra la inteligencia artificial me parece bien lo que acaba de decir 20 años después de la victoria sobre los ómnicos estábamos lejos vamos a dejarlo verlo vivencia pacífica perfecto de un nuevo hogar para los ómnicos en londres debía ser el primer paso para mejorar la relación entre humanos y robots perfecto pero no pudo ser el grupo extremista ómnico en un sector atacó por sorpresa kings row hubo cientos de víctimas y miles de desplazados cuando tomaron el control tomaron el control de londres dan caza a los últimos supervivientes podría ser el comienzo de una nueva guerra entre humanos y ómnicos debemos de tenerlos el comandante morrison ha enviado a mi escuadrón rey se dar la ciudad rey rey merci y torbion espero que no sea tarde tracer me voy con torbion porque es el más que se usar espero que tu bomba funcione y es bastante bueno es el único que se usar por lo menos creo yo así que unirse al chat de grupo yo soy mira este es nivel 8 eso te están jugando juntos a ver si tiene 33 es bastante fácil de usar vamos a probarlo porque la verdad no lo he probado aún y parece que parece que está divertido hackear los terminales hay que desactivar los antes de soltar la carga ok perfecto es cada uno un drone que sirve para hackear los terminales de defensa perfecto me parece bien todavía no voy a poner la torreta hasta que lleguemos a la zona ahí está ahí está ahí está y se mete solo mayus ahí ahí vamos a dar el martillazo vamos a defender la torreta ahí está ahí está muerto muerto madre mía que loco está 50% vamos allá has autorizado tu pack de armadura bien curamos aquí todos estamos bien de vida y parece bien madre 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 escucho más aquí me parece bien bien objetivo 1 completado bien y tengo la torreta para ponerla en el punto cuando lleguemos vamos a poner armadura por aquí uno grande está muerto mayus vamos 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 y si veo que se pone fea la cosa vienen 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 que es esto tiene toda la vida así que estamos bien vamos a poner un pack de armadura vamos a coger esto otro pack de armadura si, si, lo sé lo sabemos, lo sabemos, tranquilo no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada ya está muerto también cuidado a la parte atrás ahí, ahí la torreta la torreta a reparar la torreta y vamos a guardar esto para el tercer objetivo ahí, ahí, ahí bien, bien, bien armadura subimos la vida mira, mira, mira armadura, armadura armadura para ti matamos aquí y vamos para adentro bien, bien, bien me gusta un montón el modo de juego hasta ahora ha estado bastante fácil de ongi vamos a poner la torreta en esta zona aquí vamos a darle rápido, rápido que se ponga la segunda ahí está vamos a poner la torreta buena ahí está armadura para todos todo el que no tenga armadura va a coger armadura ahora bien, bien, bien mira que bien ahí está muerta también bien, 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 bien 46 eliminaciones bien más armaduras tiramos ahí armadura cuidado aquí cuidado la armadura está ah, si ya la tenemos prácticamente hay que quedarnos en el terminal venga muerto 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 pues si ya ganamos ah, no ir a la carga vamos, vamos, vamos vamos, vamos ah, que todavía no se acaba me viene alguien por detrás creo ah, que tenemos ahora que venga, venga vamos a poner la torreta aquí arribita ahí estamos mientras tengamos la torreta aquí no nos va a pasar absolutamente nada si es que mira para allá a mí me gusta torpeón porque ya yo lo uso de por sí no son muy duros pero pueden destrozar la carga que sí, que sí uh eh, eh hola, hola, hola cuidado cuidado bien tracer, tracer, tracer muérete, muérete vamos vamos vamos, vamos ahí está torretita a fuego a todo ahí estamos tres minutos defender la carga vamos, vamos, vamos mira que bien tenemos la torreta protegida y viene otra aliada cuidado, cuidado bien, 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 bien vamos a darle ahí está muerto, muerto que aguanta, que aguanta, que aguanta ahí está ahí está la torre, la torre ahí, 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 ahí así me gusta, así me gusta así me gusta uh, que bien esa y ya lo que quedan son nada, dos minutitos ahí está armadura por ahí y la torreta sigue intacta ¿cuánto llevamos asesinatos? ¿qué ha sido eso? el ataque asesino del yomoloco 96 problemilla bueno bueno ahí está destruido un bastión ponemos la torreta y que empiece a defendernos la torreta porque así me gusta bien, bien yomoloco bien jugado torretita cuidado cuidado, cuidado bien me están disparando pero no sé quién es ahí está muerto ese también muerto ese también armadura aquí armadura por aquí vendrá un empujito más ¿no? lo tenemos chicos lo tenemos ya no sé cuánto dura la misión creo que es empujar esto y algo más puede ser un atronador más así que le ponemos en la armadura a él defendemos por aquí quitamos la vida de este cuidado que la vida le baja rápido la torreta la torreta vamos a subir la vida un poco a la torreta ahí está tiramos vida muerto muerto cuidado que estas cositas hacen un daño cuidado ahí carga bastion lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo estamos estamos tenemos el atronador también y ganamos hasta el punto ahora sí escolta la carga vamos allá última misión creo ahora todo depende de nosotros ¿no? vamos a ver qué pasa ok lurch sector vamos para la planta para la parte de atrás también muy agradecido según escucho este está loco que hizo la ulti que hizo la ulti aguanta 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 yo lo destruyo lo destruyo tranquilo tranquilo hay que destruir a ese de ahí arriba hay que destruir a ese de ahí arriba pero ya ¿dónde vienes? ¿dónde vienes tú? cuidado por la espalda cuidado por la espalda nadie por la espalda bien ok venía ¿dónde vas? muerto muerto bien bien vamos a quedarnos con la carga para llevarla que esta misión ya se acabó hostia atronador por la espalda y todo el grande el grande el grande el grande eso 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 vamos a ayudar bien quieto 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 la torreta está bien y la vida de la cosa esa está bastante bien vamos a continuar si nos mantenemos los cuatro en la torreta no vamos a tener problemas por atrás también nos atacan ahí está muerto y la torreta se puede defender por sí sola cuidado tranquila tranquila Tracer te tenemos la torreta la torreta la torreta bien 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 no sé cuántos kills llevamos pero ya vamos a tener como 100 fácilmente la vida va bastante bien así que no me preocupa y la torreta vamos a subirle la vida ahí está vamos a darle un poquito de vida mira ahí está más vida más armadura un bastion me acaba de hacer la ulti este está super loco bien destruimos cuidado robote por la espalda por la espalda por la espalda por la espalda uh cuidado cuidado venga 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 mío 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 destruido y le tiro la armadura a él ahí está venga venga objetivo completado tenemos que abrir la puerta ahora tenemos que abrir la puerta ¿qué es esto? ah eso es lo que tenemos que hacer oriza 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 mata oriza oriza torreta torreta dale 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 venga venga la tenemos la tenemos que para algo pusimos la torreta aquí hostia me vendría bien un poquito de ayuda gracias oriza 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 un oriza venga aquí no 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 ¿para dónde va? loco que perdemos al final que oriza está súper rota oriza está súper rota cuidado cuidado torreta arregla la torreta arregla la torreta venga necesitamos una torreta grande ahí está y le metemos el ulti trae la oriza para acá trae la oriza para acá venga 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 que me trae que me trae con el hallo venga tenemos la torreta aquí venga 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 la tenemos ¿cuánta vida tenemos? no no cambio cambio la tengo la tengo la tengo cuidado cuidado vida 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 madre 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 la tojeta juraría que hay uno que está a punto de morir puede ser lo tengo lo tengo venga venga dale 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 vamos a acabar esto vamos a acabar esto ya se acabó esto chicos si bien es normal pero oye conseguimos una cajita vamos a abrir la cajita ahora y nos llevamos el loot a ver si conseguimos una skin legendaria que chulada de juego la verdad que chulada eh jugada estacada yo mo loco si señor una 4 por aquí que me dice hace tiempo que no he jugado pero todavía me acuerdo algo por lo menos se apuntará algo partidaza mira 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 tuqui 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 eliminaciones 57 madre mía casi casi 3 estrellas casi casi 3 estrellas bien que buena partida vamos a dejar aquí a ver vamos a ver en el tab que hicimos cada uno 200 eliminaciones casi nada muy buena pues bueno vamos a salir ahora y vamos a abrir que tengo dos cajitas si no me equivoco mira vamos a abrir y que a suerte nos toca alguna legendaria no bueno esto es nuevo creo pues bueno chicos también otra cosa que quiero mencionarles que si quieren que haga un abriendo cajitas de la nueva actualización uh legendaria ah es oro ok pues cuánto de oro 500 no 500 de oro tenemos 1700 que creo que podríamos venir a la galería de héroes y si no me equivoco reinhardt tiene un nuevo aspecto nuevo que sería este no si el de teniente que vale 750 no es legendario el aspecto de ella y el otro es torbjorn vamos a ver los skins nuevos vamos a ver los skins nuevos de una vez y así llegamos a ok la otra es tracer 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 ¿dónde está tracer? se me olvidó ¿dónde está tracer? tracer aquí está tracer tiene un aspecto nuevo que es el de este si es legendario cadete vale 3000 madre mía un poco caro ¿no? tenemos a mercy también no mercy pero el de mercy es legendario también médica de combate zengler qué bonito ¿no? qué bonita la de mercy me gusta un montón lo que pasa es que yo no uso mercy la de torbjorn probablemente sea la que me compre torbjorn torbjorn aquí estamos aspecto tiene dos legendarias ingeniero jefe y ironclad el ironclad no me gusta tanto pero este ingeniero en jefe me gusta un montón ¿y qué nos queda? nos queda nadie más pero bastion tendrá skin nueva porque es de la no si tiene una mira nullsector de los malotes malotes me gusta me gusta bueno chicos lo vamos a dejar por aquí espero que les haya gustado chicos ya saben que si les gustó y quieren que traiga más de overwatch solo tienen que darle a like y comentar si quieren un abriendo cajitas del overwatch de la nueva actualización podemos traer 20 cajas 30 cajas depende de los likes y del apoyo que vea así que nada chicos lo dejamos por aquí muchísimas gracias a todos espero que les haya gustado ya saben que si les gustó les pueden dar like comentar suscribirse y hasta el próximo video adiós chau chau ¡Suscríbete!